El Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6509. Estamos en Super Astro Luna y para hoy miércoles 15 de diciembre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y el ganador es el número 7, 7, 3, 3 y el signo es Pisces. Verifiquemos el resultado, hoy gana el número 7, 7, 3, 3, signo Pisces, 77, 33 con el signo Pisces. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte nuestra página web, los resultados, feliz noche.